Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí allá! ¡Somos vallas arriba! ¡Nunca, nunca va más allá abajo! ¡Aquí allá! ¡Somos vallas arriba! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca va más allá abajo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 se va a sacar en Lima para que un boludo y a su sitio de salir ¿Cómo vas a vender? ¿Depende de nuestro boludo? Quiero para que me vendan ¿Qué quieren? ¿Y los hijos? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? Por 5 dividir 100 soles Por 5 ¿Y el otro? El otro es el Burray 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 Un ratito A partir de cuando terminamos Un saludo Fuente... A partir de cuando terminamos 15 15 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! 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 HRW ¡Gracias! ML summer John ¡Suscríbete! 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 Ahora tienes que armar el... Para meter los colímpicos... El pocaña... ¿De qué? Ahora me toca firmar familia por familia ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos encontramos aquí en la mesa de la señorita Nuemi Vilca y hemos venido ya este es el último plato ya que hoy día comienza la fiesta. Y queremos saber qué es lo que ha preparado hoy día para los invitados y para los cabecillas. Me lo he preparado por la horna. Por la horna, ¿como para cuántas personas han preparado? Aproximado de 600. 600 personas. ¿Y cuánto comprenden? ¿El primer plato qué ha sido, señora? Aguadito de pollo. Aguadito de pollo. ¿Y desde qué hora están elaborando ustedes los alimentos? ¿Y cuántas personas se han convertido para preparar los alimentos? Hay varias, no sé, ayudantes. ¿Pero cómo cuántas personas son? ¿Cuántas cocineras y ayudantes? Son dos cocineras y ayudantes. ¿Y ayudantes? ¿Cuántos ayudantes son? Hay bastantes. ¿Pues me puede decir una cifra, próximamente? 20. Muy bien, señora. Muy agradecido. Nos vemos aquí los invitados. El pueblo viene a la invitación de la cena. Ya este es el último alimento que van a dar por parte de la fiesta. Lo vemos aquí el pueblo. Está pidiendo a hacer un aprecio de estos alimentos, de estos potajes. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Ahí nomás, claro, 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 ahí nomás. Sí, así se toma. Estoy menor de edad, no puedo decir. Conviene, no puedo decir. Sí, así se toma. 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 Sí. Sí, así se toma. Sí, así se toma. Sí. Sí. Sí, así se toma. Sí. Sí, así se toma. 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 Sí. Sí, así se toma. 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 Sí. Sí. Sí, así se toma. Sí. ¡Ah! 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 ¡Chato! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, indudablemente señoras y señores, gracias a todos que cada uno dice, aquí a Zaya, en los primeros momentos, los éxitos de la historia, un ciudad de los queridos olímpicos. Seguimos con los Lenny Huertas, a Zaya, en los primeros momentos, a Zaya, en los primeros momentos, a Zaya, en los primeros momentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se cansaron? ¿Dónde están mis amigos, las chicas ordeanas? ¿Se cansaron las chicas ordeanas? De ninguna manera. Vamos los chicos ordeanas, ¿saben? ¿Se cansaron los chicos ordeanos? Seguimos, aquí está el siguiente éxito. Y con los increíbles son los míos del anzalio. ¡Ahora! ¡Vamos allá allá! O a Río Alto, así es su historia, 2016. ¡Eso! O a Río Alto, así es su historia. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos en el territorio Ahora sí Arrocar el zapato Vale duro como el zapallo maduro Ese zapato es mayoso El zapato que me quiero Ese zapato hablaría lleno de vida ¿En dónde? ¿En dónde está? De mamá que hay zapato escudo Chilo Julio Vamos a ver Vamos a chacallar Vamos a chacallar Vamos a chacallar Vamos a chacallar Ahora pues ahora Vamos a chacallar 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 Bailar bien, bailar mal Tú debes bailar con los holísticos de bancario Ahora pues ahora Vamos a toda la familia a mi bar Oré Así la familia clara Llanos Conce Toda la familia que está presente aquí Para todos, amarillo Para el pueblo de Chacallá Así, así, así Así, así Así, así Así, así Cúdenme, 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 cúdenme más Cúdenme, cúdenme, cúdenme más Ahora, te metes mi peso Ay, bueno, 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 bueno A la noche Ahora sí, vamos a ir Bueno, y continuamos con los increíbles olímpicos de Moncayor Repetimos los saludos y un gran saludo para la familia Chávez Ponce Para la familia Chávez Amarro A todos ellos se le agradezco Un saludo para Kelly Chávez, la vecina de 2015 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y continuamos con la historia musical de los increíbles olímpicos de Moncayor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno con laatique para arriba loетров chicas valdenas Alegen donde sale el rito tropical, la saxofúастa Con los Bioquimico conflictuales para como inactuales Solo te quiero que se vengan sin grano Que estareamos hasta grazos de aire a maturadas Todo gusto Y poniendo lo mejor de comida la pasanía hoy nuestra redion顔 o Mario Reconocen con toda la familia de Chayayay. Y aquí va a estar la siguiente versión. ¡A bailar, chicos y chicas! 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 ¡A bailar! ¡A bailar, chicos! ¡A bailar, chicos y chicas! 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 Que no vienes, no puedo vivir sin ti Tengo una razón para olvidarte Tengo una razón para verte Y no puedo, porque de pronto mi mente tiene Por mis dos bellos momentos Me hace llorar, quita a ti en mi soledad Que no pardo nada Tengo una vida, me voy a visitarte Todos estos tristes momentos Que no vienes tan como que las cuentas Que no vienes, no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y para los primeros decidos Por el todo el mundo Oye, Río, que me ha de conchones Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y buscar una razón para olvidarte Y buscar una razón para olvidarte Y no puedo, porque de pronto mi mente viene Manitos bellos momentos Y no puedo, porque de pronto mi mente viene Y no puedo, porque de pronto mi mente viene Y no puedo, porque de pronto mi mente viene Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Esa sí Bueno, un saludito muy especial a toda la familia Rosas de Granos, gracias Buenas, 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 buenas Bueno, bueno, un saludo Alguém continuamos con las fiestas de Chancayango y los compáyos Que es un nato ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias!